En este esfuerzo que hemos hecho a lo largo de estos cuatro años, no hemos avanzado solos, ni el gobierno del Estado, ni la sociedad civil, sino siempre hemos tratado de, como lo dijo bien Isidro, escuchar lo que la sociedad civil tiene que decirle al gobierno y a través de esa también humildad que debemos de tener como servidores públicos, poder escuchar y a raíz de ahí generar las políticas que podamos hacer en conjunto. ¿Qué actores participamos? Por decirlo a grandes rasgos, las instancias municipales de la juventud son un pilar principal para nosotros.